Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Vinil. Yo soy Ricardo Méndez, gracias por acompañarme. Y hoy estamos en San Diego, California. Vamos a visitar esta tienda de discos maravillosa que se llama Record City. Que está llena de discos. Vénganse. Esto es lo que acaba de llegar. Lo primero que tienes que hacer en la tienda de discos de estos es buscar esta sección. De los recién llegados. Porque todavía no está nada clasificado. Y puedes agarrarle las cosas interesantes. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!